¿Qué tal mi gente? Pues aquí iniciamos un nuevo video para ustedes, donde hoy celebramos el Día del Padre. Hoy es un gran día para mí, para todos los papás del mundo, les cuento muchas felicidades. Así quedó la decoración, miren. Bien bonita se ve. Este platillo, vean nada más que cosa tan rica y deliciosa. Bueno, aquí le vas a enseñar la pista del horno. ¿Verdad? Duele. ¿Y qué es la casa? Vean nada más gente. Aquí no hay dinero, pero pasto, corral y agua si hay. Pero nomás gente, mi choc, no puede ya, dice. No. Usted puede con eso y macho. Yo ya me raco. ¡Eh, eh! ¡El marico va a bailar! ¡Eh, dice Rodrigo! ¡El cuello ahí para el cuello! ¡Ahí ya sabe Rodrigo! ¡Oh! ¡El marico va a bailar! 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 ¿Qué tal mi gente? Pues aquí le echamos un nuevo video para ustedes, donde hoy celebramos el Día del Padre. Hoy es un gran día para mí, para todos los papás del mundo. Les cuento muchas felicidades. Vean nada más gente, no voy a diseñar de gorra. Colores, ya está verdecita. Y esta, miren, miren qué perra se ve. Algo bien, con su bloguito de YouTube por atrás. ¡Ánimo! Compren su gorro, gente. ¡Suscríbete! Un fuerte abrazo a todos. Espero que lo estén pasando muy bien este día, que lo consientan mucho. Y pues, aquí vamos ahorita rumbo al rancho, que es donde vamos a festejar. Es donde nos la vamos a pasar con la familia. Así que, si quieres ver todo este video, que va a estar bien bueno, gente. Van a ver cómo nos la vamos a pasar al rancho. ¿Tú cómo vas, Rodrigo? Aquí. Mándale saludos a todos los padres del mundo y un abrazo. Ya, la rusa lo hace para todos los padres y que les pasen muy bien. Es todo. Queremos ir al rancho ahorita, gente, donde va a haber pan, va a haber marisquitos, más tarde va a haber musiquita. Picha. Vamos a bailar, nos la vamos a pasar bien un perrón. Picha. ¿Qué va a ver? Va a ver picha. ¿Pichita? Es todo. Quédense a ver todo este video, gente. Nos salditos, que no se vayan. Y que la pasen chingona el día de ahora. Así que, ¡Ánimo! ¡Ay, qué bonita esta preciadura! Ya está lista para no perdigarnos el día de mi padre. ¿Verdad, querida? ¡Qué bonito! Aquí va a ser el convivio del día del padre. Hoy lo decidimos hacer aquí arriba. Les voy a mostrar poquito de cómo se está. Así quedó la decoración, miren. Bien bonito se ve. Se ve bien bonito, ¿verdad, Lulo? Miren esta hermosura también, ya está lista. Y así las mesitas. Ahorita van a ver lo que vamos a comer. Miren, ya está ya una mesa. Tenemos desechables y eso. ¿Eh? ¿Un pastel? ¿Vas a comer pastel? ¿Qué le quieres decir a tu papi? Él me fue el papá de todo el mundo. Que lo amo. Y felicidad. Sí. ¿Y el lombacito, pues? Aquí por este lado, mi nana, ya se ventó el pan. ¡Ew! Mi tía Meli ya está echando fregazos a la pizza. ¿Va a ser pizza, va, tía Meli? ¿Y de qué hora van a ser pura de pepperoni? Aguaiana. Épale. Se va a los... Se va a los... Sí, mi tía Meli ahorita. Miren, aquí ya tenemos listos los camarones para el aguachile. Ahí te que... ¡Ay! Para el ceviche. Aquí ya estoy picando la verdura. ¡Uy! Y... Ya metió en el pan. Pero no sé cómo se va a poner. Bueno, acá se ve la pizza. ¡Uy! Sí, a Meli se ve bien rica, la neta. Yo quiero un pedazo de esta. ¡Qué rica! A ver, Luciana también está ayudando. Miren, Luciana está haciendo esta pizza. Con un montón de jamón, ¿verdad, Lulú? Sí, 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 sí. Va saliendo la primera cartera de panesitos. Así está empanado. Aquí ya cerré el pan. Y ya le cayó un ratón. ¡Ira la viejona! ¡Ay, con una coquita! ¿Qué tal? ¿Cómo está el pan? No, tú. Dime tú, ¿cómo está? Bien rico. Bien rico. ¡Mmm! ¡Mira las pizzas, Luciana! Aquí mi mamá, mi hermana y mi tía ya están haciendo unos chiles rellenos con vueltas de... Todos esos van a hacer. ¡Qué cacio madre! Son un montón. Es el resultado. Que se lo coma, se ven pa' ya. ¿Qué es el pan? Todo el tamaño de mi mano. Aquí, miren, ya terminó el ceviche. Ya está listo. Terminé de picar. Ya está preparadito y todo. Ahora lo voy a meter al refri. ¿Para qué? Sigue al ladito. Y ahora, toca picar esos camarones. La pizza también ya salió, miren. Qué rico, miren. Yo creo que ya sea un proceso para hacer los camarones envueltos que nos había enseñado. ¿Qué? ¿Qué? Échale. ¿No? Estoy picando la... ¿Qué está en proceso? Estoy picando la... El pepino para la botana. A ver. ¿Qué va a ver? ¿Qué dice? Aguachila, si. Aguachila, camarón cocido. Y el cajito de... Todo lo que va a ver hoy ahora. Uy, uy, uy. Pizzas para los niños. Ay, qué es que te gusta. 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 Está parado el camarón. Este platillo. Vean nada más que cosas tan ricas y deliciosas. Uy, uy, uy. ¿Yo puedo poner una marisquería, mujer, en caliente? Sí, nada. Para todo tipo de ventas, vaga. Hola. Hola. Gracias. Tú eres la de mano buena, mujer. Sí. Tienes la meta, goñada. Hay zapones, hay zapones. ¿Ya tenés hambre, goñada? Ay, tú no has comido. Inga, sube. ¿Por qué estás subiendo? ¿Estás subiendo de lo que has comido, ma? Le dijiste a tu mamá que te comiste tres tacos en el mercadito. Quiero dejar tres. ¡Uno! ¿Tres te comiste? ¡Uno! Se está riendo, ma. Oye, quiero que me saquen una... Nos habíamos pegado una recostada, gente, porque andábamos un poco cansados. La neta, me desvelé. Y ahora estamos así para arriba. Ya pusieron unas mesitas. Aquí están procesando de la comida ya para comer. Ay, no, me pregunto, ¿qué digas? Por primera vez en el rancho, güey, me estoy haciendo algo. ¿A por un galetico? Tienes que ir con el chino machista, ¿verdad? Dime que ir con el chino bien abobado. Abuela, a por uno de pico. Mirá, las pizzas. Pizza en el horno, ven, viejón. Pues aquí le vas a sellar la pizza en el horno. Mirá. Duele. ¿Y qué hay en las cajas? ¿Pescado? ¿Mosa? Blonja. Ay, bien. Mirá nomás cómo se ve en este horno. Uy, uy, uy. ¿Acá afuera? Miren. Vean estas. Esta ya está preparada. Mostaza y la otra, ¿qué? Sipote. Sipote. ¿Y esta igual? También. ¿Y esta es la mostaza, no? Sí. Sipote. Miren, gente. Voy a ver camarosito. Ven, vengan con los camarones a mí. Hombre, para ir a ver cómo manda la gente por allá. ¿Sí qué? Vengate. Vengate de cómo decorar aquí. La gente comiendo a gusto. Pura familia. Algo bien. Mirá la alba, ¿eh? ¿Eres nomás, chero? Es cierto, aquí nervios. Hombre. Mira, mamá. Mira cuánta rica. ¿Cómo la ves, Juan? Tienen gente después de almorzar. Vean, todos están calladitos. Además, estamos en misa, ¿verdad? A puta. ¿Qué viejo que te gustaron los mariscos? Ah. Ya es la brota. ¿Eh? Punta, bro. ¿Llevas cuatro platos, tío? ¿Cuánto llevas? No, no, no. Apenas, no, 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 no. ¿Y están mamá, tío? Sí. Sí, mamá, ¿cómo? Ey, ¿qué le dices a todos los papás del mundo hoy en su día? ¡Qué felicidades! Que la pasen muy bien allá con tu familia, como nosotros que estamos aquí con nuestra familia, que se la pasen bien. ¿Y a tu papi? ¿Qué le quieres decir a tu papi? Que lo amo. Ey, mírame, pues. ¿Qué? Que lo amo, que felicidades. ¿Qué más? ¿No más? ¿Y a tu chon ahí? Que a todos mis pies y a todos mis hermanos los amo. Sí. El reto a mi chico. ¿Vas a bailar? Ahorita va a venir la música. ¿Vas a bailar? Sí. ¿Eh? Ándale, me echó a bailar. Eso. Bueno, mamá, gente. Aquí no hay dinero, pero pasto, corrales, agua, si hay. Sí. Con permiso. Mira, la muñeca ya trajo. ¿Eh? Quisita. Esto así se come en el ánimo. No hay dinero. Hombre. Mándale el chupete. Ahí. Mándale el saludo, tío, a toda su gente. Gente de su pueblo, de su rancho, tío. A todas las razas de Huamuche, del Álamo. Todas las razas del Álamo. Sí, bueno, mi Dios, tío, a los demás. Sí. Mándale el saludo, tío. Sí. El amigo Carlos de la Echevera. Oye, ¿qué estamos? Estamos sufriendo con el paladar, tío. Sí, es que estamos rastegando el paladar. Estamos peleando ahorita. Ánimo. Qué vieja lleva así para allá, Toruna. Ya, ya voy. ¿Qué pasó? Jamás llegaron esas bandejas para allá. La estuve esperando. Ahí va. Ah, sí se le hinchan a la señora. Sí, se le hinchan. Mira, ¿eh? Ya viste. Uy, uy, uy. ¿Y eso qué? Virgen, de borrego. Sí, quita, qué rico. A la noche. Desde aquí vamos para arriba, que andamos como un bovito, no nos cabe en nada ya. Para no voy a irse a morgar al morzar. Y ese pescadito está bien perro. Se me hace que sí lo voy a probar. La neta. Voy a hacer que truene el día. Otra bandeja que traiga. Sí, pues, allá no traguen más comida, por favor. ¿Ya traje andela en vuelta? De todo ya. Hasta pizza, compara, hasta pizza. Pásenle, pásenle. Pásenle, Liojo, cómele, Liocio. No te desvergüences, Liocio. A ver, compara, pruébalo, compara. A ver qué dice tu palabra. Qué viejo. Bueno. Qué gente, ¿no van a la cuarta ronda esta? ¿Qué ronda es ella? ¿Qué ronda es, amigo? La quinta, yo. ¿Eh? La quinta, yo. ¿Cómo lo ha hecho? No, no sé qué. Bien, pudo. La púnticia que se quedó, chapu. Tío. 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 Lo que sigue. No, pero ya. Vamos a irnos a ponerlo. Jajaja. Vamos a comer, hermano. Mira, nomás, gente, mi chuto, ¿no es que no puede, ya dice? No. Usted puede con eso y macho. Yo ya me raco. Pero mire todo lo que hay. Como la cuarta ronda, gente. Estamos así. Nada más, gente. Yo pego una muchachita. Quisiera ser un santo. Para venirte a cantar con la música del cielo. Eres chiquita y bonita. Así como eres que quiero. Pareces amapolita Cortada en el tenero Todo me gusta este nicho Por eso seguido vengo Cuando salí de mi casa De nadie me despedí No valí unos dinamantes Y un gato que estaba ahí Solo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra piedra iba buscando Sin saber a dónde ir Y suces como de ángel De ángel De ángel ¿Cómo llegar a una de ellas o no? Si no hay dos Yo les quiero mucho Quiero dos mujeres morir Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su voz quita temblarnos Me decía Tengo frío Quiero disfrutar la vida Qué buenas piedras viejo 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 Sin llegar a la luz Tengo muchos Tengo muchos Gente grande a mi lado Y el negro Que hace lo oscuro Y la tuya No ha faltado Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus verdones Pero qué tal si te compro Para llevarme conmigo Te llevo lejos, muy lejos Te llevo para el cuñido Pero yo no puedo hacer nada Yo creo que soy feliz y dichosa Pero tus familias que se aponen Mientras te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Gente, pues aquí seguimos En el festejo del Padre Estamos pasando bien perrosa Gente, pues aquí eso todavía Vamos despertando Esperamos que les haya gustado Este video que les grabamos para ustedes El día de ayer Destacando el día del Padre Ahorita nos la pasamos bien chingón Bien a gusto Acompañen toda la familia Amigos, compadres que nos acompañaron Y pues Suscríbanse, compartan Y den like Activen la campanita Ánimo y a la orden Saludos